¡Hola a todos! Bienvenidos a Cocina Fácil, mi nombre es Sandy y el día de hoy les voy a enseñar a hacer un delicioso pie de calabaza que está perfecto para esta época del año. Es súper fácil de hacer, riquísimo, lo pueden servir para cualquier tipo de ocasión especial, pero como les digo es tan fácil de hacer que lo pueden hacer cualquier día de la semana, así que espero que les guste. El tiempo de preparación, yo estoy haciendo mi propia masa para el pie, así que va a tomar aproximadamente 20 minutos. Después tenemos que dejar que la masa se enfríe por aproximadamente una hora y el tiempo de cocción va a ser de entre 60 a 75 minutos. Espero que este video les guste, empecemos. Recuerda la lista de ingredientes está en la descripción de este video y también la encuentras en mi blog donde puedes imprimir la receta completa. Empecemos. Para hacer la masa o pasta para el pie, en un tazón grande vamos a combinar la harina con el azúcar y la sal. Revuelve un poco y después agrégale la mantequilla cortada en cubitos pequeños. Estoy agregando 5 cucharadas de mantequilla que equivalen a un tercio de taza. Y a esto también le van a agregar la manteca vegetal, es media taza de manteca vegetal. También cortada en cubitos pequeños y también recuerden la mantequilla y la manteca deben de estar bien frías para que la masa les quede con la consistencia adecuada. Van a mezclar esto con la harina hasta que tengan una textura parecida a las migajas de pan. Para este paso les recomiendo que utilicen un mezclador de masa o un tenedor porque necesitamos que tanto la mantequilla como la manteca se conserven bien frías durante este paso. Los ingredientes fríos asegurarán que la masa o la pasta tenga esta consistencia y textura que nos gusta en el pie. Es algo crujiente pero cuando la muerdes se deshace en tu boca, queda riquísima. Ya que tengan esta textura parecida a las migajas de pan, ahora le vamos a agregar el huevo. Solamente batan el huevo un poquito antes de agregárselo. Y ya que esté batido, ahora sí lo agregan a la mezcla. Y también le vamos a agregar el vinagre y también le vamos a agregar agua fría. Pueden agregar hasta 3 cucharadas de agua fría, pero les recomiendo que agreguen solamente una cucharada a la vez para que no vayan a dejar la masa muy pegajosa. Entonces vamos a empezar a amasar estos ingredientes hasta que tengamos una masa suave y homogénea. Recuerden pueden agregar hasta 3 cucharadas de agua fría, solamente agreguen una cucharada a la vez. Y vamos a amasar todos estos ingredientes, como les digo, hasta que tengamos una masa suave y homogénea. Ya que la masa esté lista, recuerden no debe de estar pegajosa. Si creen que la masa les queda muy seca, pueden agregarle un poquito más de agua, aunque ya le hayan agregado 3 cucharadas. Pueden agregarle un poquito más de agua si lo creen necesario. Dependiendo del lugar donde vivan y del clima, la harina puede estar un poquito más seca. Así que a lo mejor pueden necesitar un poquito más de agua, así que la pueden agregar si lo creen necesario. Ya que los ingredientes estén todos juntos en una masa suave, ya la masa está lista. Ahora la vamos a hacer bolita y la vamos a refrigerar por una hora antes de usarla. Yo la estoy enredando en papel de plástico y la voy a meter al refrigerador por una hora antes de usarla. Recuerden si quieren ahorrar un poquito de tiempo, ya venden la masa para pie hecha en el supermercado, así que la pueden comprar ya hecha. Está lista para usarse y también queda perfecta con este pie. Después de una hora, ahora van a extender la masa en una superficie enharinada hasta que tengan el grosor deseado. Por lo general es como un cuarto de centímetro o un poquito menos de medio centímetro de grosor. Ya que la masa esté extendida, la van a colocar en el molde y van a cortarle el exceso de masa. Reserven este exceso de masa porque lo vamos a volver a extender. Después con un tenedor van a presionar todo el contorno de la masa sobre el molde. O lo pueden pellizcar para que les quede algún borde o diseño en el contorno del pie. Y van a reservar esto por un momento. Como les decía, ahora vamos a extender el resto de la masa. Es muy poquito como pueden ver. Ya que la masa esté extendida, ahora voy a utilizar un cortador de galletas para cortar unas cuantas hojas sobre la masa. Estoy utilizando un cortador en forma de hojas porque estamos en otoño, así que va perfecto con la temporada. Ya que tenga las hojas listas, también las voy a reservar hasta que esté lista para usarla. Ahora vamos a precalentar el horno a 180 grados centígrados. Y para hacer el relleno, ahora en un tazón grande vamos a combinar el puré de calabaza. Y recuerda, estamos utilizando puré 100% natural. No tiene ningún tipo de sabor artificial o algún otro ingrediente. Es solamente puré de calabaza 100% natural. Y lo vamos a combinar con el azúcar morena y el azúcar granulada. Revuelve un poco para que el puré vaya tomando un poquito de sabor. Y después le vamos a agregar las especias. Estoy utilizando canela, nuez moscada, clavos y una pizca de sal. Revuelve otra vez para que todo se vaya incorporando. Y después le vamos a agregar la mantequilla derretida. Y también a esto le vamos a agregar la vainilla. Revuelve otra vez más para que todo se incorpore. Y después agregale la leche. Y estoy agregando 3 cuartos de taza de leche. Lo van a mezclar una vez más hasta que la leche quede bien incorporada con el resto de los ingredientes. Ahora vamos a reservar esto por un momento. Ahora vamos a separar los huevos. Necesitamos que la clara nos quede aparte porque las vamos a batir. Así que vamos a separar la yema de los huevos. Son 3 huevos los que estamos utilizando. Así que vamos a agregarle las yemas a la mezcla del puré de calabaza. Y vamos a reservar las claras. Entonces agreguen las yemas al puré de calabaza. Y vamos a revolver esto muy bien para que todo se incorpore. Y lo vamos a reservar por un momento. Ahora en una batidora eléctrica vamos a batir las claras de los huevos a velocidad alta por aproximadamente unos 2 minutos o hasta que nos queden bien esponjadas y suaves. No deben de quedar secas completamente como cuando están a punto de turrón. Solamente quieren que se esponjen y queden suaves sin quedar duras ni secas. Así que más o menos 2 minutos es más que suficiente. Ya que las claras estén listas ahora las vamos a agregar a la mezcla del puré de calabaza. Y vamos a agregarlas lentamente y con movimientos envolventes para que no se nos aplasten todas. Entonces como les digo las vamos a ir agregando de poquito en poquito y las vamos a ir mezclando con movimientos circulares hasta que queden bien mezcladas. Ya que la mezcla esté lista ahora sí la vamos a vaciar sobre el molde que ya debe de estar cubierto con la masa del pile. Traten de que la superficie del pile les quede lo más parejito posible. Y después lo van a decorar con las hojas de masa. La decoración es al gusto. Y después lo vamos a hornear a 180 grados centígrados por aproximadamente unos 60 o 75 minutos o hasta que el pie esté listo. Sabrás que el pie ya está listo cuando insertes un palillo justo en el centro y este salga completamente limpio. Ya que el pie esté listo lo vas a dejar reposar por aproximadamente unos 15 minutos antes de servirlo. Y así es como se ve el pie al cortarlo. Como pueden ver queda riquísimo. Se ve bien esponjado. Se los recomiendo muchísimo para cualquier día de la semana u ocasión especial. En verdad está exquisito. Buen provecho. Espero que esta receta haya sido de su agrado. No se olviden que para imprimir esta y otras recetas tienen que visitar mi blog. El enlace está por aquí abajo. Y recuerden también estoy en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Pinterest. Estoy en todos lados. Así que todos los enlaces están por aquí abajo por si gustan visitarme. Y nuevamente quiero invitarlos a que se suscriban a este canal para que sigan disfrutando de más recetas. Gracias a todos por su atención y nos vemos pronto. Bye bye.